Pablo, ¿qué significan estas revistas que encontré debajo de tu cama? Mira, 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 puras mujeres piluchas haciendo barbaridades. Y este negro es una vergüenza. Jamás lo hubiera pensado de ti, tú que siempre has sido un alumno ejemplar, un caballero, un modelo de conducta en tu colegio. A ver, ¿quién te las dio? ¡Tu abuelito! ¡Tu abuelo! Mi padre es un hombre intrachable. ¡Muéstrame las manos! ¡Todas llenas de callos! ¡Por eso andas con esas ojeras quedándote dormido en clase! ¡Claro! ¿Sabes lo que voy a hacer con estas cochinadas? ¿Sabes lo que voy a hacer? ¡Ah! Las voy a quemar en la calle para que todos los vecinos se enteren que eres... ¡Que eres! ¿Dónde han quedado mis años de esfuerzo? ¡Seguro que pegoteados en las abanas!